Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Cuando Piraibaca toca la guitarra, las sensaciones invaden a los espectadores y la música llena los espacios, ejecutada por uno de los mejores guitarristas de la actualidad, quien se muestra bastante sencillo al revelar la forma en que descubrió su don. Cada uno lleva algo dentro de sí y es nuestra tarea descubrir qué, para alinear tu vida personal. En este caso, Piraí, el tipo, alineó su vida con la música, porque la música fue lo que lo trajo a este mundo. Él lo comprendió y el tipo entonces dijo, bueno, pues, soy músico. Al definirse Piraibaca, se reconoce como un ser en búsqueda y cambio constante. Creo que Piraí es alguien que está cambiando, que continúa desarrollándose, que no necesariamente tiene que ver con la música. Creo que la música es un medio, no es un fin. La guitarra es apenas un instrumento que expresa la música que viene conmigo. La música es una constante en la vida de Piraibaca, una compañera de viaje y de aprendizaje. La música me ayuda a comprender este universo, es mi método de conocimiento. La música me permite desarrollarme y en determinado momento, la música también, yo sentí que la música me decía, joven, hasta aquí lo traje. A partir de ahora necesita otras herramientas para seguir hacia adelante. Eso fue en el año 2006, fue un tiempo en el que quise hacerme un monje, no un monje occidental, sino un monje más como lo entienden los asiáticos. Piraibaca lleva ya 23 años como músico profesional y para aprender su arte cuenta que llegó a practicar la guitarra 12 horas al día, además de ejercer una dura autocrítica a la forma en que ejecuta sus piezas. Es un sentimiento innato de tener que hacer las cosas como las siento dentro mío. Esto significa, voy a tocar, ok. Si no siento que eso que suena es exactamente como resuena dentro mío, como lo oigo en mi cabeza, como lo oigo en mi corazón. Si eso no se manifiesta en el mundo físico tal cual, no puedo ser feliz, no puedo estar tranquilo, no puedo vivir tranquilo. Entonces, este sentimiento innato es a la vez mi bendición porque supongo que eso es lo que me hace desarrollarme, pero es también mi maldición porque no me deja vivir tranquilo. Ahora me siento un poco más dueño de mis manos, me siento un poco más dueño de mi trabajo. Sé exactamente cómo embellecer o cómo hacer más vital la música que tengo que tocar. Entonces lo logro de mejor manera. Para Pira y Vaca, la música es además un medio para comunicarse. Cada vez me interesan menos los protocolos, cada vez me interesa más que cuando el público está allí estemos todos juntos, ser uno más de ellos. Y es muy interesante para mí ver cómo con una silla, un escenario, unas luces puestas ahí, un buen sonido, nada más, se puede lograr conmover con tal profundidad a la gente. Después de 25 años, aprendiendo y compartiendo los escenarios del mundo, Piraí retorna a Bolivia. He vivido 25 años fuera del país y en estos últimos pocos años empecé a sentir la necesidad de vivir aquí, de estar aquí, de hacer algo aquí y sentí como mi misión, sentí como que algo me llama ahora a estar en nuestro país, a ser aquí, a trabajar aquí. Pira y Vaca nos cuenta de uno de los proyectos más importantes que desarrollará en Bolivia. Es la creación de la Facultad de Música de la Universidad Gabriel René Moreno. En realidad el gestor interno es Pedro Bazán, el arquitecto Pedro Bazán, que es decano ahora de la Facultad de Ciencias del Hábitat. Él me llamó a mí y con él estamos llevando adelante este proyecto que es inmenso. Yo voy a enseñar guitarra y estoy claro como el organizador, como el tipo que se va a encargar de que todo aquel que entra ahí sea bueno de verdad. Pensamos traer gente de afuera, la que no haya aquí adentro. Estoy seguro que va a ser un proyecto que va a cambiar muchísimo el ámbito musical en nuestro país. Pirahí ha realizado conciertos con jóvenes músicos y reconoce el talento nacional. Por supuesto que hay talento. Lo que falta es una dirección adecuada. Lo que falta también es la conciencia de parte de nuestra gente de que estudiar música es como estudiar medicina. Pirahí Baca privilegia siempre su camino hacia el conocimiento y envía un mensaje a los bolivianos. A vos, a ellos, a cualquiera, que se siga siempre el camino de la intuición. No es muy sencillo porque a veces a uno le parecen oír voces y esas voces no provienen de tu interior, provienen de tu pensamiento, que es algo muy, pero muy, pero muy y totalmente distinto. No te identifiques con tu pensamiento. Está bien, el pensamiento no sirve, la lógica también, la razón no sirve. Pero la razón también puede hacerte un preso de tus ambiciones, de tu ego, de tu angustia. Puede ser un preso de tus pensamientos. Y jamás vas a descubrir lo que realmente sos. Entonces, para ellos, para todos nosotros, creo que eso es algo muy importante. Insight. Bolivianos de Exportación.